El Vaticano está en proceso de renovar su acuerdo con el régimen chino. Un obispo dice que es como hacer un pacto con el diablo. Un informe dice que Beijing está aprovechando la pandemia para intensificar la vigilancia por Internet. Las autoridades chinas impiden que un grupo de chinos usen banderas de Estados Unidos quienes querían mostrar su apoyo al presidente Donald Trump. Nos vamos a Naciones Unidas. Países con denuncias por violar los derechos humanos a sus ciudadanos hoy son parte nada menos que del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Varios funcionarios estadounidenses repudian esta elección y cuestionan el sentido del Consejo. El líder chino Xi Jinping dio un discurso este miércoles, pero la gente se dio cuenta de algo que la televisora estatal quiso ocultar. Su discurso no fue lo que más llamó la atención de los televidentes. Muy bienvenidos, soy Elina Bishafaña y esto es China al Descubierto. El acuerdo del Vaticano con el Partido Comunista Chino expira este mes. Este acuerdo permite al régimen chino nombrar a los obispos de China y la Santa Sede los reconoce como obispos legítimos. Sin embargo, el convenio alentó al régimen chino a perseguir a los católicos más que antes. En los dos años desde que el acuerdo del Vaticano ha sido implementado entre la China Comunista Chino, los católicos y los cristianos han visto más persecución que nunca. Bescon dijo que el Vaticano esperaba que los acercamientos con los regímenes comunistas hubieran llevado a estos países una mayor libertad religiosa para los católicos. Sin embargo, en los últimos 60 años llevó un mayor control, una mayor persecución de católicos y cristianos en esos países. They're demolishing shrines, Catholic shrines. They're forcing, as you alluded to, pictures and imagery of Mao Zedong inside Catholic churches. They're installing closed-circuit television cameras to monitor who comes and who goes at churches. They're banning all Chinese under 18 years of age to even enter churches, to be baptized, to receive sacraments. El cardenal Joseph Sen, obispo emérito de Hong Kong, criticó el acuerdo con China desde un inicio llamándolo de traición. En septiembre, Sen, de 88 años de edad, viajó al Vaticano con la esperanza de reunirse con el Papa. La intención de Sen era ponerlo al día sobre la situación en Hong Kong y la Iglesia Católica en China. Sen dijo al Daily Compass que la idea de llegar a un acuerdo con Beijing era una locura, que es como tratar de hacer un pacto con el diablo. Finalmente, Sen no pudo conseguir una audiencia con el Papa Francisco y tuvo que regresar después de cuatro días. Beskong dijo que los católicos siempre han estado a la vanguardia en la resistencia al comunismo, dondequiera que se haya extendido, ya sea en Polonia o China, Vietnam, Cuba, etc. También agregó que por eso los propios comunistas siempre han buscado neutralizar esa amenaza y hacen tratos con los líderes católicos. Por último, dice que desafortunadamente algunos líderes católicos han sido más suaves y maleables. En China, una persona puede ser interrogada por las autoridades por pedir banderas de Estados Unidos a través de Internet. Esto le ocurrió al activista chino Juan Yang, quien fue citado por el equipo de seguridad nacional de la policía local. Cuando Juan llegó a la estación de policía, le pidieron que describiera la cantidad y el tamaño de las banderas estadounidenses que había pedido. Como sabemos, a inicios de este mes el presidente Donald Trump dio positivo para el virus del PSG. Y como respuesta, unos residentes de la ciudad de Chongqing querían planear un evento para mostrar su apoyo, querían tomarse fotos sosteniendo la bandera estadounidense y postear sus buenos deseos para Trump en las redes sociales. Juan era el encargado de comprar las banderas en Internet. Una persona que conoce la situación de apellido Yang nos dijo que la policía local estaba alarmada. La policía estaba vigilando las llamadas telefónicas de Huang y rápidamente interceptó la acción. La policía le dio una advertencia verbal a Huang después de la interrogación. Algunos residentes dijeron que el malvado régimen del PSG tiene tanto miedo de las banderas nacionales estadounidenses como los fantasmas a los amuletos. Entonces se preguntaron por qué no comprar más. El último discurso del mandatario chino Xi Jinping está causando revuelo en Internet. Xi habló durante casi una hora en conmemoración del 40 aniversario de la primera zona económica especial en Shenzhen. Pero no fue su discurso lo que llamó la atención de los internautas. La emisora estatal china CCTV transmitió en vivo el discurso de Xi. Se notó claramente que Xi tosió cuatro veces y no pudo hablar durante varios segundos en tres ocasiones. Pero la transmisión en vivo cambió las imágenes de Xi una vez que él comenzó a tosar. Pero el sonido de la tos y de Xi bebiendo agua para aliviar su tos se pudo escuchar claramente en todo momento. Al final del evento CCTV eliminó el vídeo. Sin embargo, el medio estatal Macao Daily también publicó el vídeo en YouTube, pero reemplazó las escenas de tos de Xi con tomas de la audiencia. Sin embargo, se puede escuchar a Xi tosiendo y bebiendo agua. La tos de Xi trajo especulaciones entre los medios extranjeros en idioma chino sobre su estado de salud. Recordemos que la ciudad de Qingdao está atravesando una nueva ola del brote del virus del PSC. El 12 de octubre, Xi visitó la ciudad de Chaotzou y habló con personas sin cubrirse la cara. Ahora vayamos a la Organización de Naciones Unidas. A partir de este martes, Cuba, China y Rusia ya son parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde entonces hubo muchas publicaciones de funcionarios y organizaciones expresando su desaprobación. Veamos algunas de estas publicaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, publicó que la elección de estos cuatro países valida la decisión de Estados Unidos de retirarse del Consejo en el año 2018 y de utilizar otros lugares para proteger y promover los derechos humanos. También señaló que el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos es mucho más que solo palabras. Que la administración Trump ha identificado y castigado a los abusadores de los derechos humanos en Xinjiang, Myanmar e Irán. En respuesta a Pompeo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó los comentarios de Pompeo como muy ridículos. Dijo que Estados Unidos debería dejar de propagar el virus político y no usar los derechos humanos como excusa para interferir en los asuntos internos de otros países. También la organización que monitorea la ONU, UN Watch, publicó un informe señalando que 51% de los miembros del Consejo de Derechos Humanos no cumple con los estándares mínimos de una democracia libre. Como podemos ver aquí, China, Cuba y Rusia están en la lista de los países que no son libras. Recordemos que el régimen chino tiene acusaciones por graves violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, la represión en Hong Kong y el Tíbet, la sustracción forzada de órganos y persecución a los practicantes de Falun Gong y la supresión de información al inicio de la pandemia del virus del PSG, entre otros abusos. La representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, también dijo que esto valida la decisión de Trump de dejar la organización profundamente corrupta y agrega que con China, Rusia, Cuba y Venezuela como miembros, el Consejo se burla de su propósito previsto y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El presidente de la Comisión sobre Libertad Religiosa, Tony Perkins, nos dejó su opinión en el programa American Thought Leaders de The Epoch Times. La pandemia ha dejado a muchos países en dificultades económicas. Los países ahora tienen deudas enormes y muchos incluso están en riesgo de tener deudas impagables. China y otras potencias mundiales acordaron ayudar a los países más pobres. Sin embargo, China no ha cumplido su promesa. Muchos países como Dominique y Granada están muy endeudados con China. El régimen chino les ofreció préstamos para construir infraestructuras como escuelas y hospitales. Un informe reciente del Instituto de Finanzas Internacionales analiza la deuda china. Dice que la iniciativa de la frágila ruta, es decir, los proyectos de infraestructura chinos, han impulsado la deuda. El grupo de los G20 se sumaron a una iniciativa en abril para pausar la deuda a los países más pobres del mundo. China es fundamental para esta iniciativa porque es el mayor prestamista. El régimen chino inicialmente aprobó participar. Sin embargo, no hizo mucho para aliviar la deuda. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional instan a China a que alivie la deuda. Este lunes, el presidente del Banco Mundial dijo que no todos los acreedores están participando y señaló especialmente a China. Ayer el G20 anunció que extenderá la iniciativa por seis meses más. Aún se espera que China cumpla su acuerdo. A medida que el mundo se tambalea por la pandemia, el régimen chino intensifica la vigilancia en Internet. También censura las opiniones críticas que desafían la narrativa oficial. La creciente represión en Beijing afectó a cientos de millones de usuarios de Internet y de celulares, según un informe de un grupo de expertos con sede en Estados Unidos. Freedom on the Net es un informe anual que evalúa la vigilancia digital en 65 países. El informe nombra a Beijing como el peor abusador de la libertad digital por sexto año consecutivo. El régimen ha eliminado contenido de forma masiva para reforzar el control sobre la información relacionada con el virus. También cerró cuentas de usuarios y realizó arrestos, junto con otras herramientas policiales que reflejan un estado de vigilancia extrema y sin precedentes. El informe dice que el principal regulador de Internet de China cerró más de 800 sitios web y eliminó 33.000 cuentas de redes sociales y grupos de chat. Esto fue solo durante el primer trimestre de 2020. En febrero informamos que el régimen chino había activado más de 1.600 troles de Internet para eliminar información sensible sobre el virus. Un ex reportero de un medio pro-Beijing dijo a The Epoch Times que la prioridad de la prensa al reportar sobre el brote del virus era evitar la cobertura negativa y estar estrictamente en línea con el partido. Y estas fueron nuestras noticias de hoy en China al descubierto. Muchas gracias por acompañarnos en esta actualización y recuerden visitar la página web The Epoch Times en español para saber más sobre China y el mundo. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.